El horario en sí, como digo, es coincidente con una actividad turística importante y claro, el recorrido desde el acueducto a la catedral para luego seguir hasta Alcázar pues es algo que no se puede evitar, o sea que es el recorrido fundamental turísticamente hablando. Ese horario habría que modificarlo y ponerlo, por ejemplo, en lugar de 9 a 11 de la mañana, pues de 7 a 9 de la mañana. Eso, lógicamente, requiere un esfuerzo por parte de los comerciantes que tendrían que venir a recibir esas mercancías en un horario fuera del horario de apertura normal de los comercios, pero yo creo que por otra parte ellos serían los primeros beneficiados luego en su actividad comercial porque no estarían en esa situación de caos tan marcada que se produce en ese horario de carga y descarga. Por ejemplo, estamos hablando de la zona de San Esteban. Nosotros estamos persiguiendo que esa plaza, esa plaza de San Esteban, finalmente sea una plaza sin coches. Con la reordenación que se está haciendo para hacerlo un poco más llevadero, un poco más civilizado el aspecto de esa plaza, pues se van a eliminar plazas de aparcamiento, ¿no? Debería volverse a implantar la tarjeta residente temporal. Con todos los controles que haga falta, incluso pues imponiendo sanciones que sean verdaderamente disuasorias para que no haya fraude, presentaremos otra moción dentro de nuestra campaña pidiendo la dimisión del gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones. Una cuestión tan básica para el funcionamiento de un colegio público me parece lamentable. Lo que hay que hacer es coger el toro por los cuernos y arreglarlo. La Junta se está aprovechando un poco del Ayuntamiento y exigiéndole cuestiones que realmente tendría que asumir directamente la Junta. El problema es que las administraciones del Partido Popular no creen realmente en lo público y les cuesta mucho el dedicar dinero a la enseñanza pública, les cuesta dinero dedicar a la sanidad pública, etc. El problema es que las administraciones del Partido Popular no creen realmente en lo público